En el caso de Bilbao, los accesos por carretera en la cifra del año 2011 son 336.590 vehículos al día, una cifra que es impresionante, es un montón de tráfico accediendo a Bilbao. Sin embargo, esta cifra choca completamente con la utilización del vehículo privado, lo que es para los tratamientos internos, y como ha dicho antes Aitor, es solamente un 12,2%. Dicho esto, viendo las cifras, es necesario poner un poquito de coto a la utilización del vehículo privado y, como habíamos visto que la mayor utilización se daba en la movilidad externa, deberíamos empezar por los propios accesos a la ciudad. En este caso, como el próximo 18 de mayo se van a hacer la inauguración de los nuevos accesos a Bilbao, en este caso por San Mames, tenemos una oportunidad de aprovechar esta ocasión para realizar las cosas bien en la ciudad. Tenemos que tener en cuenta que el vehículo privado dentro de la ciudad es uno de los factores que más ocupa el espacio público. Cuando hablamos de intermodalidad, hablamos de la intermodalidad desde el punto de vista físico, es decir, nuevos transportes, como ha comentado Raúl, que conecten los distintos transportes con otros, como también la coordinación entre las distintas administraciones y los operadores de transporte, planificación de servicios, horarios, y, como han comentado mis dos compañeros anteriormente, la deuda pendiente que existe en Vizcaya. El billete único, un billete con tarificación y solidificación común para todos los medios de transporte colectivos y, esencialmente, que permita el transporte gratuito. El transporte gratuito, perdón. Hablaba de optimizar las infraestructuras existentes y unos ejemplos muy claros los podemos ver en infraestructuras que están actualmente construidas y que se encuentran completamente infrautilizadas. En este caso, tendremos un ejemplo claro en la línea de cercanías que ha comentado Raúl, que, bueno, tanto con la llegada del metro como por el hecho de que no ha estado integrado durante estos años en el Crédito Trans, ha sucedido una merma impresionante de viajeros. En el caso de Bilbao, bueno, no es una construcción a día de una infraestructura porque está ya prácticamente realizada y, efectivamente, pues tenemos ahí la línea 3 del metro. Como ha dicho Raúl, hoy se trataba en Bilbao, en el pleno municipal y, bien, aunque todos los grupos políticos han mostrado conformes en estar por ella, sí que hay bastantes matices, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, pues lo que apostamos claramente es porque se continúe con ella, se avance, se finalice y se ponga en marcha cuanto antes para los vecinos. Porque es una reclamación que lleva histórica, que es una deuda pendiente y que, además, toda la ralentización de la puesta en marcha de este servicio, además, incluye en mayores perjudicios para esos vecinos. El mantenimiento de las obras ahí, etcétera, etcétera. Hemos considerado que, bueno, que hay una serie de cuestiones en el proyecto, pues a lo mejor nos pueden permitir arañar una serie de igual de plaz en el plazo, arañar una serie de meses y que se pueda poner en marcha cuanto antes, porque el otro día salió la noticia de una respuesta que había realizado la consejera de Transportes, la parlamentaria de H. Bildu, Mariana, y, bueno, está hablando en plazo de, a partir de ahora, otros cuatro años más. Con ya, con, me corregiré a Carlos, pero que se llevan ya desde el año 2009 otros cuatro años. Entonces, estábamos hablando de que para una línea que en extensión no es prácticamente larga, unos ocho años de obra. Entonces, en este caso, lo que hablamos es de, pues bueno, hay una serie de cuestiones, pero a lo mejor se puede prescindir, entre comillas, sin que eso suponga, en ningún caso, una merma en la calidad y en las características del servicio. Bueno, no terminamos de ver muy claro que se tenga que contratar un arquitecto internacional con todos los costes que se supone para realizar una estación. No sé yo qué opinan a los vecinos al respecto, pero bueno, yo creo que los vecinos tienen una estación que les considere que sea servicio, y el igual que se las haya hecho. Y, bueno, en cuanto al transporte por carretera de públicos, a Héctor ha comentado que está ahí el tema de la licitación de las líneas, y dentro de poco, pues en unos añitos volverá de nuevo a tocar sacar la licitación del servicio de Bilobús en Bilbao. Entonces, aquí vemos un poquito que es necesaria una reordenación, ¿no? Especialmente igual, en el caso de Bilbao, una reordenación de las líneas, y tanto en Bilobús como en Bilobús, utilizando, muy importante, como EGB a través de la comunicación, tanto PB, OUSCO, Tren, en el caso de Bizcaya, y en la zona metropolitana, pues evidentemente el metro, ¿no? De manera que optimicemos la red de transporte, de manera buscadora de intermodalidad, y sobre todo, bueno, en este caso nos permitiría, con un montón de servicios que existen ahí, en tuplicidades, los podamos redirigir a otra serie de puntos de la red, pues que los tenemos ahí un poquito como olvidados, ¿no? Y, pues luego tendríamos la marcha a pie y en bicicleta, que son las grandes perjudicadas a las políticas tanto urbanísticas como de movilidad que se han venido desarrollando tanto en territorio de Bizcaya como por parte de la mayoría de los ayuntamientos. En este sentido, necesario asegurar que esta movilidad tanto a pie como en bicicleta se realice de manera segura, ¿no? Y para que estamos, bueno, teniendo en cuenta que, como han dicho antes, en B-Log estamos hablando de que a pie se realizan el 63,8% de los desplazamientos, es decir, estamos hablando de dos tercios. Esto, la lógica nos debería llevar precisamente a fomentar, en este caso, este tipo de transporte, el más ecológico, el más saludable, y para ello deberíamos de realizar lo que comento al principio, ¿no? Poner un poquito de limitación en este vehículo privado, que además, pues genera no solamente los costes ambientales, etc., también genera un montón de problemas desde el punto de vista social, el excesivo tráfico, el tráfico en sí, pues hace un montón de que parte de la población se retraiga, que limite su propia movilidad, y, bueno, para eso habría que ver qué serie y media se podríamos tener, ¿no? Luego, para garantizar la movilidad a pie, pues habría que garantizar, justo Raúl comentaba antes sobre el tema de las peatonalizaciones, pues bueno, habría que garantizar que todos los garros tuviesen un mínimo de zonas peatonales libres de vehículos de manera permanente, y además, pues bueno, se podría también incluso llegar a mirar que, aparte de las zonas peatonales permanentes, también existirá algún tipo de zona peatonal con de carácter temporal, evidentemente fines de semana, o en algún momento concreto. Y esto, todo además de...